Música Mira amigos, te voy a enseñar algo Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy estamos aquí para presentar Les voy a mostrar, esta es mi primer guitarra Lo acabo de comprar muchos años en la tienda de música La Universal Es la Kenneth American Player El modelo DRW42C aproximadamente Cuesta como $3.800 pesos mexicanos aquí en Puerto Peñasco Y vamos a abrir esta estucha Lo acabo de comprar en Campus Music Aproximadamente, este se cuesta como $1.000 pesos Y llegó la hora Mira Esta es mi primer guitarra Si a veces les enseñaba, es una que es en el color rojo Y les voy a mostrar que este es otro, pero... A ver como se escucha esta guitarra Escucha eso Así como voy a usar con la púa Así Mira como se está tocando Con púas Sin púas Así mira Así que no se preocupen Y luego Sin púas Así Y esa es la guitarra Como se está enseñando A tocar con todo Varias canciones Y así es como se está enseñando Así Para seguir ya que me puede hacer Si manda un... Eso no es así Así Y ahora Nada más Con púas Así Lo que es esta guitarra Yo lo decía que estamos acá Para Con la iglesia Que si estamos sacando aquí Todos los chicos Y En su... Acá En alabanza Adoración Si luego quiere de música Él quiere música cristiana Y montarla Si me parece que ya me recordé eso Pero el que llena Quería tocar en ese mar Una serenata Porque Si es lo que viene Por ese Aquí No sé lo que estamos haciendo Pero la verdad Es el siguiente Que ese es otro Y ahora Y estamos ya Encontramos un asesor En estuche Un capón Y lo vamos a poner así Así como lo veía Tocando Como ya tocan Dos tonos Es lo que veía Hasta Así que Pero Si lo dejamos Este es un tono La La dos Pero si no sé Como se llama Y aquí Y aquí Y ahora Que ese siguiente Para ese toque Sería Unos rasqueos Así Como se lo que está tocando O sea Menos Y así Y luego Sin Pugas Más o menos Así Lo que voy a hacer Tocando Duele con la mano Si empieza a tocar Y al siguiente Y vamos al siguiente Como está Ven tocando Así como Más o menos Así O hasta Como dijo Así Y ahora Sin púas Con la mano Hace unas rasquedas Así Y ahora El siguiente Como se me pasa El primer Así Como Asensamos Otro En el sol Todo Esos Los tonos Así El siguiente Para el otro Así Que lo vamos a usar Con las fugas Así Como les Estamos aquí En primer Y en primer Guitarra Así Como vamos Al menos Así Así Y Sin Este más Este es lo que No sé Que es el tono Es Bueno amigos Mira como Lo que pasaron Está más afinado Voy a afinar Amigos Y bueno amigos Acabo de afinar Ya están Vamos Vamos al siguiente Otro tono El capón Y ahora Es el tono No sé Como se llama El otro Ahí ya no sé No sé Qué me voy a imaginar Esto Así Menos Menos Así Y luego El do También Si es el tono Del do Más o menos Más o menos Así Perdón Y vamos A analizar La guitarra Que analicen La guitarra Kenneth Es una guitarra En fábrica En México En Estados Unidos Y es lo que Iba a comprar Esto Aproximadamente Cuesta Como 156 dólares No me entendí Nada Y acá Como se da El pago Como le di 3.800 pesos Mexicanos No sé Lo que estamos Aquí Esta guitarra Como viene Mirando Así Es la clavija Aquí Estaba Acá Pero esta No me gusta Porque La arruinen Esta Como tipo La yamaha Y tenemos Las pastillas Es una pastilla Con recargable Y es el puente Y acá La boca De lo que tiene Es un agujero Y es el diapasón Es lo que ya Ya tiene Esas son las cuerdas Esas son Cuerdas de cero Y acá Pintar Porque no está Funcionado Pero Si lo que via Quiere vendernos Debe ser que Estaba Poder ser Músico Quería comprar Otra segunda Guitarra Todos Las Más Guitarras Marcas Conta Camin Squire Yamaha Fender Martin Todo lo que Tenía Más Más Marcas En Estados Unidos Si ya Compró En Estados Unidos Pero Si Quería Entrar Hasta Migrantes Allá Más Mexicanos Por Migrantes Y Americanos Bueno Si Ya No Se Que Sabemos Para Hacer Lo Otro En En Que Estamos Acá Para En En Youtube Tutoriales De Guitarras Así Como Es Esta Guitarra Pero Si Mejor Está Bien Pero Si Tenemos Otra Y Otro Más Otro Asesorio Ya Tengo Más Y Allá Tengo Más Tengo Muchos Asesorios Los Cables Enroscadores Cinto Para Guitarra Y Las Piezas De Una Chiquita ¿Cómo Se Lama Es De Alcamp No Se Como Se Lama Eso Es Lo Que Se Está Mirando De Alcamp Su Su Quetador Para Esta Guitarra Para El Cinto Y Yo Puedo Enseñar Para Nosotros Pero Si Aquí Esta Guitarra Está Con Todas Las Pensiones Hablaremos Que Mostrar Que Estas Guitarras Que Te Gusta Tocar Y Vamos A Hablaremos Unas Canciones Como Se Laman Así Es Como Se Duele El Amor Así Más O Menos Así Como Se Tocan Y Aquí Es Unos Versatiles Como Es De Pop No Se Hace Otra Versatil Siguiente Así Como Se Tocan Versatil Y Luego También Los Serreños Así Como Se Tocan 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 Siguiente Así como yo estoy tocando el teleregalo, mira así, yo toqué el teleregalo, ya se me enseñaron Ay, perdón, no sé lo hice que me pasó Bueno, si no deshago tocar, pero no sabe, te regalo, pero yo no sé que soy el diablo porque soy cristiana Así como se toca así Así como se veía que toque bien Pero a lo que sea Bueno, si el video como se está enseñando Se analice que ya está el aniversario Y hace unas canciones Y ya se lo mostré, ya está todo Y ya lo que tenemos que hacer guitarra Estamos aquí para que demos unas guitarras Aquí nos quedemos Ay, perdón, no me quedé entendido Nos quedemos esta guitarra Perdón, disculpe Aquí quedamos esa nueva guitarra, pero es el nuestro muchos años Aquí le queremos que todos estamos por comprar Lo agradecimos por muchos años, amigos Y bueno, amigos Lo que ha mostrado que esta guitarra que ha probado Es de la Kenneth, Yamaha Como se ha comprado otro en ese año de video En TikTok Y ya estamos acá para este canal Y bueno, sí, ya es lo que he hecho muchos años Estas guitarras Pero están buenas, amigos Y bueno, amigos Si se gustó el video Dale like Y suscríbase Activa la campanita arriba Para ver notificaciones Para estar en el nuevo video Me llamo Isaac Lee Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!